Este gordo anda repartiendo millones de nuevos pesos. Pégale al gordo y llévatelo. ¡Le pegamos! ¡Ahora me siento como una estrella! Pégale al gordo y llévatelo. Ráscale a tu billete y si aparecen tres cifras iguales, esa cantidad la ganas al instante. ¡Pegarle al gordo es de película! ¡Qué rico! ¡Este gordo está de banquetazo! Pégale al gordo y llévatelo. ¡Lo pegamos gordo! ¡Pégale al gordo y llévatelo! ¡Gracias!